Hola chicos, bueno ahora seguimos con lo que es otra de sus divisiones del tejido conectivo, como en este caso sería tejido conectivo embrionario. Entonces, el tejido conectivo embrionario origina los diversos tejidos conectivos del cuerpo. Teniendo en cuenta esto, se encuentra presente en el embrión y dentro del cordón umbilical. Lo podemos clasificar a grosso modo en dos tipos. En este caso vamos a hablar de uno primero que vendría siendo el tejido conectivo embrionario mucoso o también puede ser llamado gelatina de huarto. Ahora, sus características más predominantes o más significativas al momento de observar es que es un tejido amor, es decir, la sustancia fundamental es similar a una gelatina. Se encuentra en el cordón umbilical y tiene la característica de que podemos observar fibras de colágeno finas y de tipo ondulado. Además de esto, es consistente en una membrana extracelular especializada que tiende a ser observada como una gelatina, que se encuentra compuesta en su gran mayoría por ácido y alurónico. Aparte de esto, podemos observar que la sustancia fundamental de este tejido también puede ser llamada gelatina de huarto. Entonces, en ella podemos encontrar lo que son células de tipo fusiforme que están bien separadas una de la otra y se asemejan a los fibroblastos del cordón umbilical de término. Podemos seguir con la otra división que sería el tejido conectivo embrionario mesenquimatoso. Cuando hablamos de este tejido embrionario vamos a pensar directamente en que sólo lo vamos a encontrar en el embrión. En este caso vamos a observar que tiene células pequeñas fusiformes. Podemos encontrar fibras reticulares y de colágeno. Estas de colágeno son finas y escasas. También podemos observar una sustancia fundamental. Esta viene siendo amorfa y también tiene la consistencia o tiene al visualizarla un parecido a una gel. Esta gel o esta sustancia fundamental es la que contiene las fibras reticulares en su mayoría dispersas. Ahora, cuando nosotros hablamos de que contiene pequeñas células fusiformes, siempre vamos a pensar que tienen un aspecto relativamente uniforme. Ahora, las evaginaciones se extienden a partir de estas células y siempre van a entrar en contacto con evaginaciones similares de las células vecinas, formando una red celular tridimensional. Algo importante de establecer es que la escasez de las fibras de colágeno siempre es consistente con el poco estrés físico al cual debe estar sometido el feto durante su crecimiento. No siento más, nos vemos en el próximo video.